Si descubro que lo que creíste nunca fue verdad Puedo estar un poco sometido y fingir que mientes Fingir que el miedo no deja pensar Es la oportunidad de hacerlo bien Persiguiendo una ridícula manera de vivir Es tan insípida la forma de morir Yo solo puedo sostener mi corazón Razón para ser libre Razón para vivir Razón para mentirte Razón para morir Busca la parte más violenta del rumor y la verdad Busca la forma de empezar de nuevo si es lo que sientes Caer de nuevo nunca va a parar Es la oportunidad de hacerlo bien De hacerlo bien Persiguiendo una ridícula manera de vivir Esa insípida la forma de morir Yo solo puedo sostener mi corazón Razón para ser libre Razón para vivir Razón para mentirte Razón para mentirte Razón para mentirte Razón para mentirte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!